Hola, soy Francisco Belserra y estas son las noticias para comenzar este martes, 1 de octubre. Hay varias noticias que marcar durante esta jornada. Lo primero tiene que ver con la formalización de cargos a las 9 de la mañana del exgeneral director de Carabineros Ricardo Yañez por omisión de premios ilegítimos en el contexto del estallido social, un hecho que se dio luego que en la última jornada Marcelo Araya asumiera como nuevo mandamás de la institución. Pero los ojos están puestos en el Congreso Nacional luego que en la última jornada por la tarde en las reacciones a la presentación de la acusación constitucional contra la ministra del Interior Carolina Toa, la bancada de diputados de REN anunciara un livelo contra el presidente de la República Gabriel Boric a raíz de la crisis de seguridad. Esto generó una polémica al interior de Chile Vamos que no estaba al tanto de la medida. Algunos están en contra de este livelo, incluso lo calificaron desde Bópolis, como un atentado a la democracia. El oficialismo también criticó este actuar. Escuchamos a la jefa de bancada, Jimena Osandón, y también al presidente del partido, Rodrigo Galilea, el senador, quien no está de acuerdo con la media. Vamos a acusar constitucionalmente al presidente de la República. La responsabilidad última del orden público es del presidente. Y pareciera que el presidente de la República se siente muy cómodo detrás de la protección de la ministra Toa. Como presidente de Renovación Nacional, no estoy de acuerdo con el anuncio que algunos de nuestros diputados han hecho. No queremos sumar más inestabilidad al país. Y es por ello que hemos hecho un llamado a nuestros diputados para que reconsideren esta situación. De hecho, de madrugada, Jimena Osandón defendió el actuar, invitándolos a quienes la critican a que caminen por Bajos de Mena para ver cómo está el tema de la seguridad. Todo este tema político se da cuando, tras la denuncia de diputados oficialistas, la Contraloría solicitó un informe a la Superintendencia y también, ojo, la Subsecretaría de Educación para indagar la transferencia de fondos públicos a la Universidad de San Sebastián. Todo está en el contexto del millonario sueldo que recibía Marcela Cubillos. Otro tema. De manera unánime, la Corte Suprema confirmó el desafuero contra el diputado Mauricio Ojeda en la lista manicure del caso Convenios. Finalmente será formalizado por fraude al fisco. Luego de la emergencia, ya se cuantifican las pérdidas millonarias que hubo en el barrio Meix tras el incendio del pasado domingo. Más de 6.500 millones de pesos solo en mercadería hay en una emergencia que afectó a cerca de 200 locatarios. La pérdida en infraestructura asciende aproximadamente 26 millones de dólares. El local en sí no se nos quemó, se nos quemaron las bodegas, pero lo que no agarró el fuego, el agua lo destruyó. Esta semana habíamos llenado, ya estábamos con lo que es Navidad, las luces Navidad que habían llegado tres camiones, más un camión con toldo, entonces más lo que teníamos, todo es pérdida. Estamos hablando de entre las bodegas y el local unos 100 millones de pesos. Son 107 locales. Por lo que dijo bomberos ayer, el 80% de la galería está prácticamente destruida. Hay muchos locales que no les ha pasado nada, pero están destruidos por el agua. A propósito del Congreso Nacional, este martes se comienza la tramitación oficial del presupuesto de 2025 con la presentación formal del ministro de Hacienda Mario Marcel en el Congreso Nacional. Recordemos que el aumento de gasto fiscal será de 2,7%, eso será a las 10 de la mañana en el Senado. Otro tema de la jornada es que el presidente de la República va a estar en el cambio de mando presidencial en México. Vamos a estar atentos también a si responde a esta acusación constitucional presentada por parte de R.E. En materia internacional, los ojos están puestos en Israel, que comenzó incursiones terrestres esa noche en el Líbano, luego que dijera que estaban preparados para un enfrentamiento con Giesbola. Soy Pancho Becerra y te comento el cierre en el fútbol, que Católica y Colo Colo se listan para el Clásico de este jueves, 20 horas en el Estadio Monumental, transmite Cooperativa por cierto. Ayer, Cobreloa anunció la salida de Dalcio Giovannioli, su técnico, eso sí, a solo cuatro fechas del final. Recordemos que los loinos están penúltimos en la tanda. Esto y más en la web y en la app de Cooperativa. Que tengas un buen martes e inicio de mes. Hasta la próxima.